Hoy vamos a ver 10 plugins interesantes para tu servidor, desde poder poner puentes o puertas con movimientos y animaciones bastante especiales, hasta un editor de armor stands que te van a permitir modificar los armor stands tanto como tú quieras. Empecemos con el top. Big Doors es un plugin que te permite agregar puertas grandes y puentes con animaciones bastante espectaculares como habéis podido ver en la intro. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Como podéis ver aquí en la página de descarga, se pueden crear puertas así de grandes o pues bueno, el puente que os he enseñado en la introducción. Tiene muchas características, como podéis ver, realmente se puede animar aún más cosas. Tiene una interfaz gráfica o un menú dentro de Minecraft para poder modificar estas puertas. También permite que se utilice Redstone, por lo tanto se podría accionar la puerta o el puente o lo que sea con Redstone, etc. SimpleRTP es un plugin que agrega RTP a tu servidor de forma muy sencilla. Simplemente para teletransportarte de forma aleatoria, tienes que escribir barra RTP. Este plugin te permite modificar las partículas que van a aparecer cuando seas teletransportado a ese otro sitio aleatorio. También puedes personalizar si los jugadores van a tener al inicio un efecto de ceguera. Algo también importante es que puedes determinar cuál es la coordenada máxima en X, Y y Z donde se van a poder estar teletransportando, ¿vale? Si quieres que solo se teletransporten de forma aleatoria dentro de una zona, pues lo puedes determinar. Y pues bueno, realmente hay muchísimas más características que puedes personalizar en la configuración. Lunatic Family es un plugin que agrega un árbol genealógico a Minecraft. Para verlo, simplemente tienes que ir a Advancements e ir a la parte aquí del final, ¿vale? Y te va a aparecer esto. Por defecto no te va a aparecer nada, ya que bueno, en este caso no estoy ni casado, ni tengo hermanos, ni tengo hijos, ni tengo padres en el servidor, ¿vale? Así que por eso salgo solo. Pero a la que el jugador vaya haciendo cosas, pues le va a ir apareciendo este árbol. Homes es un plugin que hace solo una cosa, pero la hace muy bien. Y es el hecho de agregar homes a tu servidor. Para agregar un home, simplemente tenemos que escribir at home y poner el nombre que queramos. En este caso, como estoy encima de un árbol, le voy a poner árbol, ¿vale? Y ahora para acceder a los homes, tendré que escribir barra homes. Y me va a aparecer un menú donde, pues bueno, habrá los diferentes homes que tengo dentro del servidor. Con clic derecho podemos borrarlo, con clic izquierdo vamos a ir a ese home. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí, teleport to home, y me va a teletransportar aquí. También si en lugar de teletransportaros queréis que os ayude a ir a esa home, pues simplemente le podéis dar clic a navigate y como veis me irá guiando hacia donde tengo que ir. Evidentemente, ese árbol, pues mira, de hecho lo marca que el home es justo allí, así que no hay manera de perderse. Hay bastantes más cosas que agrega este plugin, así que recomiendo ir a mirarlo en la página de descarga. Easy Armor Stand es un plugin que permite modificar los armor stands de forma sencilla. Simplemente tendremos que colocar uno, le voy a poner la armadura para que se pueda ver más lo que estoy haciendo, vale, de hecho la espada no se puede. Y ahora lo que voy a hacer es escribir Easy Armor Stand GIF, ¿vale? Y se me va a dar una varita que, bueno, ya veis que me aparece aquí una hitbox con el ID del Armor Stand, y me aparece aquí en el centro como un bloque, ¿vale? Que si le doy clic derecho, pues me aparecerá para empezar a modificar las diferentes partes del Armor Stand. Por ejemplo, voy a modificar un brazo y me va a aparecer esto de aquí. Simplemente dándole clic derecho, o sea, apuntando, por ejemplo, a esta línea de aquí, bueno, a esta curva de aquí, pues si le doy clic derecho y lo mantengo y luego arrastro, pues se me va a ir moviendo el brazo, como podéis ver que se ha movido un poco. Ahora lo puedo mover un poco para el lado. También cuidado que no la liéis, ¿vale? Que es más o menos fácil de liarla. Ahora, por ejemplo, si quiero ir a modificar otro, pues puedo hacer clic izquierdo, ¿vale? Para ir hacia atrás y ahora voy a modificar. Ya veis que me ha quedado un poco raro, pero bueno, solo para poner un ejemplo. Ahora si modifico la pierna, pues podría hacer esto así. Ahora así para que no quedase tan raro. Así, ¿vale? Y eso está bien básicamente para que, bueno, también si le vais dando clic izquierdo, va a aparecer aquí un menú donde podéis ponerle un custom name, ¿vale? Si estará brillando o no. De hecho, vale, sí, no lo he visto, pero aquí le podéis poner la espada, el escudo y tal, ¿vale? Ya veis que hay muchísimas opciones. Asset Generator AI es un plugin que te permite crear de forma dinámica con IA diversos ítems con encantamientos, etc. Eso lo pueden hacer hasta los jugadores, ¿vale? Porque lo que voy a enseñar ahora es simplemente un comando que lo pones y te da el ítem. Por ejemplo, podríamos poner barra Generate, ¿vale? Para generar un asset. Y le voy ahora a escribir lo que quiero. Por ejemplo, a Diamond Hat, o bueno, sería a Helmet, de hecho, que protege mucho, ¿vale? Por poner algo. Y pues va a empezar a generar el ítem, va a tardar un poco y es importante también decir que va a aplicar un paquete de texturas. Así que es posible que determinados jugadores no puedan cargar ese pack de texturas, ¿vale? Lo hace de forma automática, pero a mí al menos antes me ha pasado. Vale, ahora mismo sí que me ha puesto el resource pack, pero como podéis ver, no sé si se ve en la grabación, arriba, ya que tengo Sodium instalado en Minecraft, pues no me carga, ¿vale? Del todo bien. Es por eso que se ve de esta forma tan rara, pero podría ponérmelo y simplemente es un casco. Y como veis, tiene protección 5 y tal. Obviamente se pueden hacer cosas más creativas, ¿vale? Yo simplemente he ido a por lo más fácil. Pero Antitab es un plugin de seguridad bastante importante que lo incluyas en tu servidor o network, ya que va a prevenir que la gente sepa los plugins que tienes y también el software que estás usando, ¿vale? Si estás usando Spygot, Paper, lo que sea. Como podéis ver, evita ciertos comandos como Minecraft 2.0 y lo que sea o Plugin 2.0 y lo que sea. También aquí normalmente aparece si es Paper o es Spygot o lo que sea. Entonces puedes modificarlo en la configuración para que aparezca lo que tú quieras. Esto es con el F3, ¿vale? También, pues básicamente que al momento de poner barra plugins va a aparecer esto de aquí, ¿vale? Plugins 0. O de hecho lo va a evitar que no puedan ver los plugins que tienes. También además puedes prohibir de forma personalizada algunos comandos, pero no solo para que no lo puedan usar, sino también directamente para que les digan que no existe ese comando y por lo tanto no puedan averiguar que tienes este plugin en tu servidor. Y si no tienes muy claro de qué sirve esconder los plugins o el software que tienes en tu servidor, una de las razones puede ser que es posible que esos plugins o ese software tenga vulnerabilidades y por lo tanto si saben algunos hackers que tú tienes ese plugin o ese software, pues pueden hackearte el servidor y grifearte y lo que quieran. Legendary Swords es un plugin que agrega algunas espadas más avanzadas a tu servidor y estas además son crafteables. Específicamente agrega cuatro armas, ¿vale? La primera de todas que te da Absorption al momento de tenerla en la mano y también si le das clic a un mob mientras estás shifteando va a lanzar un rayo, ¿vale? Pues esta se craftea así, esta que tiene algunas otras características como por ejemplo que te da resistencia al fuego cuando lo tienes en la mano, esta que te da velocidad cuando la tienes en la mano y esta pues bueno, también te da velocidad, solo que tienen daños diferentes. Potion Pal es un plugin que agrega la posibilidad de crear ítems customizables que agregan efectos cuando los tienes en la mano izquierda del jugador. Por defecto viene un ítem ya configurado, ¿vale? Pero lo podéis cambiar, podéis crear vuestros propios ítems, pero que bueno, este lo que hace es aumentarte la vida cuando lo tienes en la mano, ¿vale? También lo que me ha gustado mucho de este plugin es que tienes la posibilidad de agregar efectos, ¿vale? Bueno, partículas como podéis ver de poción y además también cuando estoy caminando, pues como veis va dejando como corazones, ¿vale? Esto me ha gustado mucho, se puede personalizar, como podéis ver aquí en la página de descarga da un ejemplo, se puede personalizar la descripción, el nombre, el efecto, si aparece algo en la action bar, las partículas... Insane Announcer es un plugin que permite configurar de forma muy fácil y muy personalizable anuncios en tu servidor. Barra announcer se te abrirá un menú donde podrás configurarlo todo, ¿vale? Aquí podrás tener todos los mensajes, podemos agregar uno, por ejemplo, test, no sé, por poner algo. Una vez lo tengas hecho, porque aquí se puede poner varias líneas, no sé, voy a poner, vale, por poner algo. Y ahora voy a escribir done, ¿vale? Como dice aquí, se tiene que escribir done cuando hayamos acabado. Con clic izquierdo podemos modificar sus propiedades, como por ejemplo, cada cuantos segundos van a aparecer, las líneas, permisos, si queremos enviarlo manualmente, podemos modificar el tipo de mensaje, si se va a enviar por chat como título o en action bar, si queremos que se reproduzca un sonido cuando se envíe, o directamente si queremos borrar el mensaje. También si vamos para atrás, podremos ver aquí algunas configuraciones, ¿vale? Y luego además se puede crear grupos, ¿vale? Para hacer que, bueno, se envíen como varios mensajes rápidamente. Una vez creado el grupo, podéis personalizar ciertas cosas. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top. ¡Nos vemos allí!